Ajá, pues sí, este... Una de las reinas, bueno, las dos reinas me felicitaron porque me dice que para ser en tiempo récord está excelente el evento y para que lo diga, reina... Le comentaste a vos que era un tiempecito nomás Sí, el tiempo, porque me preguntaron mire cuánto tiempo antes tenía para celebración y dijo a la otra mínimo han tenido unos 3-4 meses, ¿no? Hemos tenido exactamente casi 15 días como me encantaría por el tiempo... Tres semanas, ajá, tres semanas mire, no hombre, mire, este es el tiempo récord es uno de los mejores eventos de lo que nosotros hemos tenido hasta el año pasado y la que me dijo fue la que había viajado a otros países Ajá, imagínate, imagínate Y también eso, que también no solo ya se enfermo sino que todo Sí, todo, también la ficha, ¿verdad? Como anduvieron la ficha también anduvieron morida también un tiempo Sí, pero usted cómo lo ve? Mira, yo lo veo bonito, la verdad que para ser la primera vez yo lo veo más que excelente Si yo no presta vida y no te la oportunidad y me dan también la oportunidad de montar el segundo el próximo año Es que no vaya Ah, mire, que mamá, de libertad, mire Yo le voy a conversar algo, va Ajá Yo, a la muchacha que presenta, iba yo le tengo un papelito Pero ahorita no vamos a hacer No, 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 no Eh, vamos a hacerlo, o sea Si yo te lo mamá, también, hombre Sí, vamos, que Dios nos presta vida y podemos hacerlo y el otro año va a ser mejor porque ya van a saber, ellas, de cómo es el proceso No, estuvo, ya ni vas a estar aquí Ya van a saber, exacto Ya van a tener la experiencia, va y que ahorita están ganando experiencia es lo más importante Ay, Kili Te me va el encanto No sentís algún sentimiento como no se encariña a las personas, va ¿Qué? Que no sentís vos como que ya me voy Ya te vas, vos también Como él dice, ya me voy, ya va él también No, 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 no Ya van a preguntar a la gente, preguntarle a la gente Hagamos una apuesta, Kama Ah Que si el nivel es la gente ¿Quién quiere que se va primero, él o yo? ¿A quién le preguntamos? ¿A la gente? Yo me voy a ir No, 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 no Vamos a ir a la respuesta Vamos a ir a la respuesta Pero con el micrófono Pero está comiendo No, 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 no Mejor que coman Mejor que coman Yo le voy a confesar algo Allí estaban en vivo, ella Estaban en vivo Y para otro canal Bueno, ya está contratada por un canal Así pues Ella te ha dado oportunidad en otro lado A mí me han dicho que le ha valido oportunidad de trabajo en los Urdes Con un canal de YouTube Este, a donde más te han querido contratar Y aquí también parece que también como que graben con ellos Es que ya he hecho famoso a la Kini Y con tu gran amigazo Con tu gran amigazo Que iban a ir a probar a ver que tal funcionaba Que onda comemos con la comida ahí Camarada De otro lado Ya está Hola, a los del canal nos toca hay uno Ah no, sí, ahí tenemos pancito Lo que trajeron Aparte hemos comido panes del cipitillo Pan dulce Pero ahí vamos Vamos a preguntarle a la gente como ven No, están comiendo Sí, sí, no, hay que dar la chance Hay que dar la chance Porque después no nos va a quedar Vamos a ver Vamos, venga No, la gente ya no está comiendo Algunos les da pena hablar con la gente Quiero ver quiénes no están comiendo Todo este bloque no está comiendo No, sí están comiendo No, están comiendo Además no está comiendo Además del diablo vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Vamos a ver si es cierto lo que vos te decimos Vamos a ver Vamos a hacer una encuesta Aquí a la mamá del diablo Vale, le encuesta Usted, vale, le encuesta No, usted No, vos Ok Si usted le da una oportunidad Como que no la veía Le hace todavía De elegir Quien se queda en el canal Entre músculos Y mis personas Hay quien le quiere usted No, ya llevamos un voto Vamos con el muchacho ¿A quién? ¿Quién? La que le quiere La diana, la diana, la diana La diana Ah no Ah no Es innombrables, perdón Ah Ya sé Si le da la oportunidad De dejar a alguien en el canal ahorita ¿A quién dejará? ¡A quién dejará mi papá! Ya sé Usted ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No, yo no los conozco a ellos Si le dieran la oportunidad De dejar a alguien en el canal ¿A quién dejará? ¿A quién dejará? ¿A quién o a mi persona? ¿Y usted? Es que no la gente conocía de ella Yo no los conozco Hay gordomelo El gordomelo una encuesta en sus manos dejar a alguien el día de hoy en el canal a músculo con mi persona siempre viene a todos los eventos mire aquí de los presentos siempre nos visitan cuando tenemos algo vamos a hacerle una encuesta pero si ustedes estudiarán en su mano dejar a alguien ahora en el canal reservador puede tocar a quien dejara a Kevin o a mi persona 1 se va y uno se queda gracias y usted a uno primero primero aquí hago eso por eso una encuesta una encuesta escucha también porque el canal de 4k a quien dejara a él o a mi persona a quien sirviera más depende de que uso le vayas a dar ¿qué le ha parecido? ¿a quién también o eso? si desde temprano a eso de las 7 quizás o a 6 y media ¿ah pues se ha visto todo entonces? si he visto todo ¿qué le ha parecido entonces? toda la presentación y todo está chulada ¿ya pues? ¿y usted? ¿de trabajo a ese? sí ¿y si? ¿cómo se comportan igual? ¡jajaja! los dos se vayan por... ¡yo no lo he puesto! ¡jajaja! 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 No, sí, no tienen que ver. Aquí, a ellos. Oye, pues, pregunta para vos, diablo. ¿Cómo va la comida? Perfecto. Felicidades, gracias. ¿Cómo les ha gustado? ¿Sí les ha gustado todo? Bien, bueno. Buen provecho, mi amigo. Buen provecho. A ellos no los conozco, es primera vez, la verdad. Pero le andamos haciendo una encuesta y Alejandra dice no. Si a ustedes cuatro estuvieran en su mano, dejaran a ti en el canal el día de ahora, a quien dejaran, a él o a mi persona. Gracias. No, no, solo un, solo un. Dos. Gracias. Hola. Gracias, gracias, gracias. Escucharon, escucharon. Hola, cariño, buen provecho. Miren, vamos a hacer una encuesta. Si en su mano estuviera, él ya había hora de dejar a uno de los dos en el canal, a quien dejaran. A él. ¿Y usted? A él. A él. Porque son igual que en mí. Ah, chavo. Aquí a los, a los de San Miguel, a los de San Miguel, a los de San Miguel. Otra vez ustedes. Oh, ay, qué voz, hay que haber metido. Aquí a los de San Miguel, a los de San Miguel. De San Miguel. De San Miguel, a los de San Miguel. De San Miguel, a los de San Miguel. Ay, lindo. Ay, lindo. ¿Y usted? Ahora, aquí yo digo. Vaya, eh, también 50. Ahí, quítenle. Quítenle 50. Y yo dijeron a usted también, me dijeron. ¿Va que sí, va? Sí, va. Va, va. Si el día de hoy estuvieran en sus manos. Dejar a alguien en el canal del servidor. ¿Quién dejar a Kevin o a mi persona? Ay, qué pasó. Yo lo compro, yo lo compro, yo lo compro y a Dios, y tal. No, no sé por qué. Entonces, definitivamente nadie te quiere que Kevin co... Me siento como... ¿Vamos a el otro bloque? ¿Al otro? Pues nadie la quiere. Y el sapo. Y el sapo. Aquí, 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 camarada. Hola, son para los cuatro. Buenas noches y buen provecho. Si el día de hoy estuvieran en sus manos, dejar a alguien en el canal. Mírenlo. Yo-yo. Yo-yo. Caballero, señorita hermosa, princesa, ¿y usted? Ya habló. Mire, si el día de hoy estuviera en sus manos, dejar a alguien en el salvador 4K. ¿Dejarían a Kevin o a mi persona? ¿A mí? Gracias. ¿Y usted? ¿A quién? A mí mismo. Ya me dio a mi primero, no dudenme. No, diga, diga, es solo una encuesta. Gracias. Ojalá. ¿Y usted, caballero? Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Cuánto, cuánto queda? Como cuatro, llegó como cien. A ellos. A ellos. Dejala a alguien en el salvador 4K. ¿A quién le haría? ¿A Kevin o a mi? No. Aquí. ¿Para nuevamente a ustedes? ¿Para? Para que sea de la... Ajá. ¿A los dos? A los dos. ¿Gracias? ¿Usted? A los dos. que les aprecio el desempeño que le aprecio el desempeño de toda la chica el evento en general que la presidencia bueno los trajes estaban bonitos para los de fantasía bien bastante profesional se miraba como que no fuera una pasarela profesional sigue que estamos profesionales una encuesta para las 5 ahorita si en su mano estuviera el día de horas dejará bien el canal el salvador 4k a quien dejara entre él vaya digamos que ninguno lo todo está y yo creo que no remonta a la primera el día de ahora a mí a mí a mí a mí gracias gracias a que como las elecciones aceptar como papá tuyo tenemos los resultados finales con un marcador de 100 a 5 tenemos como ganadora a misquiles tan linda mi amiga saluda ¿A dónde? La poliografía ¡Todo! ¡Todo! ¿Te parece? ¡Tortilla! ¡Pricales! ¡Ya no hay! ¡Sí! ¡Es que milagres! ¡Más milagres ya no pude hacer! ¡Hasta de gente! ¡Hasta de gente! ¿Tienes carne ahí? ¡Yo todavía te dije! ¡Ahora también me querés! ¡Te digas que tuvieras de congelada para solo azarla! ¿O no? Hay un montón de graneros con maíz ¡También! ¿Y maíz? ¿Cuánto mamá? ¿Pero ya todo? ¡No! ¡No! Nadie le dije yo llevo todo el maíz ¡No me dijo con ese morado que lleves es suficiente! ¡Buena gordo! ¡No! ¡Pero yo le agradezco mucho porque me dejaron comida! ¡Ah! ¡No me puede acción pues! Si comida hay, lo que pasa es que no está preparada ¡Yo sabía que un día Margo le iba a regresar! ¡Echo todo la maja! ¡Jajajaja! ¡No la batucada! ¡Ya! ¡Ya estuvo! 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 ¡No la batucada! ¡Ay! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡A un lechon! y la picha va a comer en un momento no lo que si va a comer en un momento no con arroz si es que si yo con eso pero como decían que faltaba ya no sé cuánto segura segura